El día que yo quiera, trabajo y te mantengo. Le dije yo, ¿pero me vas a dar la calidad de vida que llevo yo? Por eso, no, tampoco exageres, o sea. Mira, casa ya tenemos, porque yo la compré, pues sí. O sea, casa ya hay, se debe, pero ahí se va pagando poco a poco. Con que no falte comida, le dije, no, cabrón, pues comida siempre va a haber, frijoles y sopa a huevo me llenan, pero no me nutren lo suficiente. Yo de repente también quiero mis verduras, mis brócolis, pa' qué, pa' pillarte toda la noche. Pues ni modo, ni modo.